No, no puedo seguir, no puedo seguir. Así no puede jugar, Alfonso. Zoraida, ¿usted es casada? Ay, doña. Sí, sí. ¿No se acuerda que una vez el Jacinto me trajo? Ah, sí. ¿Y cuántos años llevan de matrimonio? Cinco años. Zoraida, ¿usted le ha sido infiel a su marido alguna vez? Ay, no, doña, ¿cómo se le ocurre? Esas épocas de desjuicio ya las viví cuando estaba joven, pero ahora con tanto trabajo, ni ganas quedan. Entonces sí tuvo su época de sinvergüenza, ¿no? Llegué a tener tres novios al tiempo. ¿Tres novios? ¿Cómo hacía? Pues cuando estaba con uno, le decía a los otros dos que se fueran a hacer vueltas. Y cuando estaba con el otro, llamaba a los otros dos a decirles que iba a salir tarde del trabajo. Ay, el sistema perfecto. Ay, sí. Hasta que me encontré a los tres al frente de mi casa. Ay, no. Eso fue el embarrado. Por eso es mejor tener día uno. Claro que si la cosa está grave, hay que tener trabajo que sirva de excusa para trasnocharse. Un trabajo. Doña, ¿y usted por qué me está preguntando estas cosas? No, por nada, por nada. Ay, Zoraita. Es que a mí, a mí las excusas de Nicolás me suenan a que me está jugando a lo que una vez usted jugó, ¿me entiende? Pues yo como lo único que hago es limpiar, no me doy cuenta de nada. Me imagino. Claro, usted me quiere sacar. Es para fregarnos porque estamos a punto de empatar. Mire, o se sale por las buenas o me va a tocar expulsarlo. ¿Qué? Por favor, se retira, que tengo que reanudar el partido, señor. Usted no puede expulsar a un jugador así como así. Ocho, lo pida un tiempo fuera. Sí. Time. Chánchez, vaya por el botiquín. Por favor, voy a revisarle la policía. En estos casos, es el jugador el que decide si puede o no puede seguir jugando. Mire, señorita, yo soy el profesor de educación física y tengo que velar por la salud de mis alumnos. Y como árbitro de este partido, debería cobrarle al Quique este la falta que cometió. Es más, debería expulsarlo porque ya lleva más de seis faltas. ¿Cuáles seis faltas? Aquí yo llevo la cuenta muy clarita, señor. Mire, a la próxima lo he hecho, ¿entendió? Otra cosa es con el joven Estelarrea con esa nariz. No, señor, no, señor, ya le revisé la nariz y no tiene ninguna fractura. Tengo la nariz perfecta, voy a jugar. Bien, Pachita, vamos a ganar. Adelante. ¡Ánimo, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juego! ¿Vino a ver si es cierto el rumor? No. Vine a pedirle un préstamo, pero si me quiere contar el chisme. Pues plata no tengo. Tendríamos que esperar a fin de mesa que me paguen. ¿No puede pedir un adelanto? No, precisamente por el problema en el que me metí con mi tío hoy. ¿Qué pasó? Al parecer me enredé con una de sus amiguitas. El tío y el sobrino en las mismas, detrás de la primera zorra que se les pasa por el frente. Hijo de tigre sale pintado. ¿Cómo así? Mónica, es que pasó algo rarísimo. Imagínese que cuando mi tío me estaba regañando, se le salió que era mi papá. ¿Qué? Sí, sí, Mónica. Mire que él trató de embolatar la cosa diciendo que sí, que yo era como un hijo para él, pero ¿sabe qué? En el fondo se le anotaba la angustia. Mónica, ¿usted se imagina que mi papá fuera mi tío Nicolás? Mónica, ¿verdad? ¡Mónica, tranqui! Señoras y señores, este partido se espató. Las pocholas son los mejores. Son los mejores, son los mejores, son los mejores. ¿Será por eso que mi tío siempre ha sido tan especial conmigo? Claro, Andrés. Míresen en un espejo, son igualitos. Tienen los mismos ojos, la misma nariz, el mismo pelo, el mismo... Sí, 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 sí. Imagínense que el otro día un doctor le preguntó que si yo era hijo de él. Tienen la misma personalidad de perro. Ay, 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 a ver, Mónica, sí, respetico, ¿no? Recuerde que yo soy su hermano mayor. La misma soberbia. Mónica, ¿usted cree que mi mamá tuvo un cuento con mi tío Nicolás? Porque yo estoy seguro que si ella hubiera podido, habría preferido casarse con él y no con mi papá. Usted sabe cómo es mi mamá y mi tío no se queda atrás. ¿Se imagina, Andrés? Usted sería el heredero de todo esto. Hermanita, hermanita, estaría hecho, hecho. ¿Cómo hacemos para que mi mamá no lo confirme? Fácil, póngale una demanda de paternidad a mi tío. El ADN hace milagros. No, 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 ¿qué tal? Ahí sí entraría con pie izquierdo. A ver, Andrés, si usted se parece a mi tío, es por los genes de mi abuelo. ¿Será? Mi papá siempre decía que usted era igualito a mi abuelo, así que bájese de esa nube, que si usted se parece a mi tío, es por mi abuelo, no por mi mamá. Qué embarrada. Qué embarrada, ¿no? Oiga, ¿usted por qué es tan descarado? ¿Por qué? No solo por lo imbécil que se va haciéndose ilusiones, sino porque usted por plata sería capaz de vender hasta a mi papá. Ay, Moniquita, de eso mismo le quería hablar. ¿Cómo es ese cuentico que usted anda defendiendo tanto a mi papá, no se haces nada? ¿usted prefiere que me echen? Prefiero que me haga caso, que haga lo que le digo, ¿me entendió? Noel King ya me la cantó, hermano. Hermano, usted no va a hacer nada ilegal, va a ser un tropazón inocente, porque tiene pista sin darse cuenta. No sé, no sé, Pablo, no sé. Hermano, si lo echan, le tengo reemplazo, ¿me entendió? Pues gracias. Eso, sí, sí, vaya a jugar en lo que es. Se lo dije a mi mamá y se lo repito a usted. Conmigo no sigan contando para hacerle marranadas a mi papá. ¿Con qué esas tenemos? Pues sí. ¿De cuándo acá? Desde que mi mamá la pilló en las que andaba, mientras que mi papá sí se le comió el cuento reforzado con el que le salió. Yo no andaba de prepago. No, Mónica. Otra cosa fue lo que mi mamá vio. Mi mamá no puede decir nada. Ella estaba en esa finca con el abogado. ¿Y? Pues que hoy estaba en las mismas con el abogado. Y supuestamente va a volver con mi papá. A ver, Mónica. Ella se lo prometió al hombre para ver si hace las cosas al derecho, pero usted y yo sabemos muy bien que mi mamá no lo va a cumplir nunca. ¿Y le parece muy bien que mi mamá engañe de esa forma a mi papá? No, me parece bien. Me parece perfecto. Dice que soy muy afectada con todo esto, Mónica, pero los dos sabemos que en el fondo le gusta mucho la platica. Pues sí, me gusta, pero no soy tan descarada. Espera que se le pase el susto. En el fondo se da cuenta que también está de acuerdo. Mónica, no se engañe. Usted es tan descarada como yo. Parceras y parceros, el partido se acaba de poner 46, 44 a favor de mis pocholos del alma. Ay, sacudas, Tadeo, patrón de las buenas causas. Te damos las gracias, mi compa. ¡No! Van ganando, Diego, van ganando. No lo puedo creer. Divino. Y ve lo que está haciendo pocholos. Digo, Álvaro con esos muchachos nos está cambiando la vida. Sí, la verdad yo pensé que los iban a humillar, pero si siguen jugando así pueden ganar. Claro, para la galven. ¡Que viven mis nervios! Pocholos, pocholos, pocholos. Ay, grite, Diego. Álvaro nos está ayudando con esos muchachos. Lástima que es flor de un día. ¿Por qué? Pocholos se va a retirar del colegio. Hizo un acuerdo con su mujer en bien de su joven. ¡Vamos, vamos! Tío, 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 acá, tío, tío. ¡Sí! ¡Sóca y sé! ¡Sóca y sé! ¡A los romperos! ¡Sóca y sé! ¡Sóca y sé! ¡Sóca y sé! Gracias, mis niñas. Sí, señoras. El dramático partido ha tenido un cambio entre todo. Los ignorados, los despreciados, están dando una lección de dignidad. ¡Viva Colombia! ¡Viva mi colegio! ¡Viva! ¡Viva! Va para esa, ¿no? Ya sabe cómo es. ¡Viva! ¡Viva Colombia! 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 Señor Larrea, o saca ya o el balón pasa para el otro equipo. ¡Qué dicha que me vengas a visitar! ¿De verdad te alegra verme? No sabes lo feliz que me haces. Me imagino que quieres que hablemos del maravilloso paseo que estuvimos juntos. Hoy ya lo comentaste con mi esposa. No, no he hablado con ella. Pensaba visitarla después de hablar contigo. Todo depende de lo aburrida que salga de acá. Me imagino que si te doy algo de dinero se te pasará el aburrimiento. Ayudaría, pero no estaba pensando en otra cosa. ¿Tú piensas? ¿Y eso en qué, dime? Vengo a pedirte trabajo, Nicolás. Quiero trabajar acá en la clínica. Y yo sé que no te puedes negar, Nikito, porque... ¿Tú quieres que yo me quede calladita con todas las cosas que sé de ti? ¿O me equivoco, corazón? Ay, nos lo hicieron tramposos, cochinos. Así son todos ustedes los gomelos. Señorita de Cepeda, o calla a su amiguita o me voy a tener que ver en la penosa obligación de apagar esa porquería micrófono. Ya, Gata, párela que llevó la censura así. Nos voy a apagar el micrófono. A ver, señor Larrea, si no va a seguir jugando, me hace el favor y se retira. Tengo que reanudar el partido. Discúlpame, ya vuelvo. Álvaro, tranquilo que si quieres yo lo puedo reemplazar. Listo, yo juego. Mire, profesor, lo siento. El reglamento es muy claro. Persona que no está inscrita no puede jugar. ¿Qué deciden? Bueno, gracias, mami. Ánimo, muchas gracias. Muchachos, hagamos una cosa. Hay que cambiar todo. Yo me voy a ir atrás. ¿Sí? Gorgonzo y Frankie adelante atacando. Alfonso me reemplaza en la mitad y pasa los balones. ¿Y yo? Y usted, pues, haga una pared con todo eso que tiene. ¿Les parece, muchachos? Sí, sí, sí. Muy bien. Venga, a jugar. El partido se encuentra 50-46 ganando los pocholos. Queda muy poco tiempo. En dos minutos sonará el pitazo final. No, 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 no. La respuesta es no, Mariluz. Deberías pensarlo, Nicolás. Podría terminar esta tarde tomando onces con Natalia en mi casa. Tengo unas eclairs de frambuesa deliciosas. Píreme joyas, dinero, lo que quieras. Pero estás loca si crees que voy a permitir que tú entres aquí para que me espiese en mi propia clínica. Nicolás, yo no te estoy espiando. ¿Qué necesidad tengo si mi abogado ya está encargado de todo? Pero qué descaro el tuyo, ¿no? No hablamos de descarados, Nicolás, porque en eso estamos como empatados. Mira, yo te quiero ayudar. Podría trabajar, por ejemplo, en el Departamento de Relaciones Públicas. ¿Quién te metió esa idea en la cabeza? Ya te dije, Nicolás. Estoy aburrida. Nicolás, no tienes opción. ¿Cuándo comienzo? El partido está empatado a 52. Queda menos de un minuto. ¡Vamos, Pocholo! ¡Ustedes pueden! ¡Vamos, Pocholo! ¡Pocholo! 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 ¡No! Nos desiraron a Frank y no es justo. ¡No! Tocará quedarse callado. ¡No puede ser Pablo! ¡Tiene el balón! ¡Tengan cuidado, ganando! ¡Ganando! El partido se ha puesto 54-52 a favor de los gobernantes. ¡Abajo! ¡Abajo! Quedan menos de cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Gan menos de cinco segundos! ¡Esto son los caras 55-54! ¡Ganamos! 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 A ver, a ver, a ver, un momentico, dejemos la guachafita del desorden. Esta cesta no vale porque yo ya había pintado, así que los ganadores son los broncos. ¡Guau! ¡Gan menos de cinco segundos! ¡Ese man está sobrado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias!